¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Reporte Universitario Televisión, el microprograma informativo de la Unidad Académica San Julián. Organizado por Girsumpa junto con la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto San Julián se realizaron talleres de reciclado aquí en la Unidad Académica San Julián. En el marco de la celebración del 5 de junio del Día del Medio Ambiente se organizaron distintas actividades durante todo el mes en articulación con el área de ambiente del municipio. Particularmente el sábado 23 y este sábado 30 se organizaron talleres de reciclaje con integrantes del proyecto Girsumpa de la Unidad Académica San Julián e integrantes de la localidad que realizan de manera artesanal actividades con residuos que son utilizados y reaprovechados para hacer artesanía. Lo interesante de esta actividad es que son personas, ciudadanos de la localidad que ya vienen haciendo estas actividades y otros integrantes mismos del proyecto de aquí de la UMPA. El día 23 vino personas interesadas en hacer por ejemplo tejido con bolsas de plástico, tejido al crochet. Luego se dio un taller sobre el aprovechamiento de telas en desuso. También se hizo un taller sobre el aprovechamiento de botellas plásticas para hacer cotillón, muy interesante, con pintado, con un trabajo de calentar el plástico para poder moldearlo. También se hizo cortes de botellas para hacer vasos. También se hizo armado de totora con telas, para después tejer esas telas. Luego este sábado también se incorpora el tema del tejido en caja de cartón para hacer bufandas. Y en los dos talleres se mostró cómo aprovechar los residuos orgánicos que uno tiene en sus hogares para hacer compost y eliminar ese residuo orgánico que liberamos en las bolsas de residuos a la calle. Lo interesante de la metodología de taller es que puede venir quien quiera en el horario de las 5 y media hasta las 7 y media y acercarse a hacer más de un taller si quiere. En el patio cubierto de la uni puede ir observando, mirando y consultando todo lo que se puede ofrecer, digamos. La verdad que es más que enriquecedor porque la gente aparte trae propuestas y mayores ideas. Entonces además de uno brindar una forma, también la persona que se acerca tiene alguna otra idea más creativa y demás que es un intercambio. Y además pasar una jornada confortable, digamos, tomando mate e intercambiando, digamos, habilidades. Es un taller abierto, gratuito, lo que sí hemos puesto solamente un requisito de edad que tiene que ver con que sea para mayores de 15 años o en caso de que haya algún chico interesado en hacer algo en particular que venga con un adulto responsable. Bueno, si uno elige algún taller en particular puede escribir a un correo electrónico y le mandan un listado de los materiales a traer. En general tiene que ver con lo que uno desea hacer. Si quiere hacer cotillón con botellas plásticas, bueno, trae botellas plásticas, trae pintura y demás. Pueden venir directamente hoy 30, acercarse a las 5 y media, de 5 y media a 7 y media. Estamos en la unidad académica y no es requisito haber venido al sábado anterior. Y el que ya vino al sábado anterior puede volver a venir si lo desea. Siempre se están haciendo actividades en el marco de la gestión de residuos sólidos urbanos y con el objetivo de reducir el exceso de residuos que generamos y poder aprovecharlos. Se encuentra en plena actividad el Coro de Niños Alecrim de la unidad académica San Julián Reporte Universitario. Diálogo con su directora, la profesora Mercedes Villagrán. Sí, como todos los años, continuamos con el Coro de Niños y Niñas Alecrim, chicos, a partir de los 9 años hasta los 14, 15 años. Y bueno, el objetivo es formar coreutas, que podamos armar canciones, aprendemos a cantar, a vocalizamos, pasamos por todo lo que es el tema de la respiración, cómo respirar, cómo posicionarnos para presentarnos cantando. Y bueno, estábamos preparando un lindo repertorio, da dos voces, cánones, quadlibets. Y hace 5 años que más o menos empezamos. Empezamos con una prueba. Al principio eran niños muy pequeños, muy chiquitos, poquitos, pero es como que ese grupito siguió y hasta el día de hoy están. Así que, y bueno, vamos sumando cada vez más chicos, van conociendo o invitando a las escuelas, o ellos mismos van invitando a sus compañeros y así vamos formando el coro. Tienen que tener 9 años o más, hasta 15. Llenan una ficha de inscripción, una fotocopia de documento, todos los años estamos pidiendo eso y bueno, y es gratuito. Durante el año van ingresando en cualquier mes, vamos tomando chicos. Tenemos, damos la posibilidad que vayan entrando cuando algunos se enteran más tarde, así que no hay problema con eso. No, la idea es que tengan ganas de cantar, de aprender a cantar y después todo lo técnico y corarlo van aprendiendo durante su paso por el coro. Ahora estamos formando un grupito de 5 nenas que van a participar de los evitas culturales, así que estamos preparando un repertorio coral. Y bueno, después tenemos invitaciones de las escuelas, tenemos también todos los años una invitación en un encuentro coral que se hace en Cañadón Seco, así que el año pasado no pudimos ir. El anterior fuimos y vamos a ver si este año podemos participar. Y así las presentaciones que nos van invitando, vamos viendo y bueno, vamos participando. Sí, bueno, yo siempre los invito a que nos conozcan, a que participen de las clases, a que si les gusta cantar no lo duden porque el grupo es un, son un grupo de chicos que incentivan, que te integran. Así que los invito a que vengan a ver de qué se trata y bueno, y si les gusta que puedan continuar y así van a ir notando. Yo siempre le digo a los chicos, en cada clase tienen que llevar algo nuevo y si ustedes ven que en este mes cambia su voz, mejora su voz, es porque están haciendo un buen trabajo. En la unidad académica San Julián podés elegir tu futuro. La universidad te ofrece carreras dirigidas al desarrollo regional a través de diferentes modalidades de estudio. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La universidad pública y gratuita en Santa Cruz. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención hasta una nueva edición de Reporte Universitario Televisión. La universidad pública y gratuita en Santa Cruz.